Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado a mi alma. Estoy hundido en un sieno profundo y no puedo salir. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado a mi alma. Estoy hundido en un sieno profundo y no puedo salir. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Mas yo a ti oraba, oh Jehová. Por la verdad de tu salvación, oh Dios, escúchame. Escúchame, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame de este lodo y no sea yo sumergido. Respóndeme, Jehová. Respóndeme, Jehová. No escondas tu rostro, sácame de este lodo y no sea yo sumergido. Respóndeme, Jehová. No escondas tu rostro.